La batalla no es de ustedes, sino de Dios, dice Segunda Crónica, capítulo 20, 15. Me gustaría, para arrancar, mencionar un ejemplo. Imaginémonos sentados en un avión que está a punto de despegar. No sé si alguna vez te tocó ya viajar en un avión, y a mí ya me ha tocado en esos aviones grandes hacer viajes, y realmente a mí me resultó una experiencia muy placentera, espectacular. Solo que cuando hay de repente turbulencia arriba, o en el momento del despegue, aterrizar, que es muy normal, de repente uno siente cierta agitación. Pero imaginémonos dentro de un avión, y cuando el avión está por despegar, siempre toma cierta carrera, cierta velocidad para empezar a despegar, y nosotros ahí adentro agitando los brazos como si intentáramos, o sí, tratando de ayudar para que el avión tome vuelo, ¿verdad? Yo sé que es un ejemplo medio ridículo, porque si lo hacemos en vano lo vamos a hacer. Después la azafata viene y te dice, ¿y para qué agitar tu brazo? Y bueno, y estoy tratando, le estoy ayudando al avión para que pueda despegar un poco más rápido, ¿verdad? Eso sería ridículo hacer, pero hablando en términos espirituales, es básicamente lo que estamos haciendo cuando tratamos de ayudarle a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, pero muchas veces por la ansiedad, por la preocupación que tenemos, eso de no querer esperar, ¿verdad? Intentamos, parece, muchas veces, ya sea en forma directa o imaginariamente, ¿verdad? Repito, por la ansiedad que muchas veces nos agobia, tratamos de ayudarles a Dios, ¿verdad? Hay cosas que solamente Dios lo puede hacer. Y hay cosas que nosotros como seres humanos, obviamente, sí podemos hacer, pero hablando en términos espirituales, Dios no necesita que nosotros le ayudemos, ¿verdad? La batalla no es de ustedes, decía la palabra que leímos, sino de Dios, dice Segunda Cronítica, capítulo 20, 15. Muchas personas tienden a la independencia y por eso cuando veo un problema hasta parece que naturalmente, instintivamente hablando en términos humanos, reaccionamos y decimos, bueno, este problema yo lo tengo que solucionar, algo tengo que hacer. Y en ese intento de solucionar el problema, muchas veces tomamos el papel que solamente le toca a Dios hacer. Y eso desgasta, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que nosotros no podemos. En algún momento tenemos que rendirnos. En algún momento, y ahí es donde Dios empieza a actuar, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos, Señor, yo me rindo, yo no puedo. Descanso plenamente en tu ayuda. Reconozco que no es mi batalla, es tu batalla. Cuando finalmente nos rendimos a Él, cuando nos volvemos a Él y apelamos a su poder sobrenatural, es donde ahí nos damos cuenta que sí. Efectivamente es así. Dios es el que pelea nuestra batalla. Y si Él lo pelea, entonces la victoria está garantizada. Porque si yo peleo, ahí la victoria no está garantizada. Ahí puede venir fracaso, ahí vienen frustraciones. Muchas veces en ese intento, una y otra vez, de decir, bueno, yo tengo que solucionar esto, creo que tengo la capacidad de hacerlo. Pero terminamos frustrados, cansados, frustrados y no llegamos mejorados. Sin embargo, cuando le damos ese protagonismo a Dios, cuando le decimos, Señor, descanso plenamente en ti. No es mi batalla, es tu batalla y en ti soy más que vencedor. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver el resultado significativo. Quiero animar una vez más desafío a tu fe, mi querido amigo, amiga. Yo sé que vos sos, porque he hablado con personas que me han dicho, yo muy joven ya me independicé. O sea, prácticamente se acostumbró a esa vida independiente, a no tener que depender de otros. Pero vale la pena depender de este Dios tan poderoso que nunca defraudó, que nunca falló, que nunca faltó, que nunca estuvo lejos y que tiene un brazo poderoso y que nunca pierde o perdió una batalla. Así que, mi querido amigo, amiga, te invito para que juntos podamos rendirnos ante Él reconociendo su poderío y su autoridad y que estemos listos también para ver grandes victorias con Él.